Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Es fundamental no solo tener acceso a los ministerios, sino que los ministerios respondan, ¿no? Que no simplemente apunten y después se guarda el papel y ya hasta que uno vuelva a insistir no pasa nada, ¿no? Eso es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con la plata. Porque la plata, como dijo el barbero de Sevilla, es el nervio de la intriga. Y si no hay plata, no hay nada. Podemos vivir espiritualmente bien, pero no somos todos curas trapistas. Necesitamos dinero. Y estamos mal de dinero. Estamos mal. El IGB... Hubo un aumento de la evasión del IGB bastante grande al final del gobierno pasado debido a unas medidas que se tomaron pensando que se iba a simplificar la administración y lo que ocurrió es que bajó la recaudación y la evasión subió a más de 40%. Eso, unido al fenómeno del niño costero, hizo que los recursos del FONCOMUN bajen sustancialmente, ¿no? Entonces, estamos en un programa con el Ministerio de Economía para recuperar la cobranza del IGB. Eso es un tema fundamental. El otro tema es la cantidad de recursos que hay y realísticamente es muy poco lo que hay. Si vemos la Municipalidad Metropolitana de Lima y los distritos de Lima Metropolitana, no voy a incluir Lima Provincia porque las cifras son más duras aún, la totalidad de recursos es 2.000 millones de soles al año, entre los dos. Eso viene a ser 200 soles por habitante. 200 soles por habitante es 60 dólares. Nada, ¿no? Entonces, tenemos que buscar de alguna manera tener más recursos para las municipalidades que son la primera instancia de gobierno y la única que la mayoría de los ciudadanos ven. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos el sistema de prediales y arbitrios, pero cobramos muy poquito, ¿no? Muy poquito y eso afecta directamente el recojo de basura. Entonces, yo sí creo que tenemos que pensar realmente en un sistema para actualizar el catastro, hacer que la cobranza de arbitrios y prediales sea más efectiva. Yo hablaba con Bobby en la campaña, ¿no? Y el atraso en los arbitrios en tu inmenso distrito, y no recuerdo cuánto es, pero 60%, ¿no? Entonces, con eso no podemos, ¿no? Y también lo que pasa es que la gente no tiene plata, entonces se crea un huevo y una gallina improductiva. Tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para hacer eso y me atrevo a decir que ir cambiando alcalde cada cuatro años no contribuye nada a ese esfuerzo, ¿no? Porque vendrá el próximo y se demora un año en ver dónde está el baño, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de repente no hay baño. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo, de repente nombrar una comisión de algunos alcaldes y funcionarios que trabajen en esto, porque si vemos los países ya modernos, ¿dónde está la fuerza? Está en las municipalidades. En Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Japón, ¿no? Las municipalidades tienen todos sus sistemas, etcétera. Entonces, aquí tenemos que fortalecer, porque si no, lo que pasa es que se le viene a pedir al gobierno central todo y el gobierno central nos pide en todo, ¿no? Y simplemente no hay. Bueno, si les digo que en el año 2016, la Fuerza Armada, por ejemplo, no gastó en mantenimiento. Habían comprado equipos en 2014, 2015, y se acabó la plata y no se pudo hacer el mantenimiento. Entonces, había camiones lindos para transportar tropas que hubieran servido en las emergencias estas y que están ahí, no tienen aceite, no tienen combustible. Entonces, yo creo que hay que regresar a las cosas básicas, ¿no? Y a mí me parece eso fundamental. El tema de la basura es fundamental. Y estamos trabajando con la ministra, pero ¿a dónde es el botadero? ¿Y qué pasa con lo...? ¿Quién recoge? ¿Cómo es? Y yo lo veo no solo en Lima, sino en todo el Perú. Si pensamos que alrededor del lago Titicaca, los efluentes de los botaderos de basura se van al lago, ¿no? Otro tema es el agua potable, ¿no? Cedapal es una empresa del gobierno central y tenemos un presidente que trata de responder a la población, pero Cedapal es una empresa que necesita mejoras sustanciales y yo creo que la municipalidad de Lima debería estar en el directorio. Creo que tienen a alguien o no, no sé. Pero eso también tenemos que cambiar, ¿no? Las pérdidas de Cedapal son importantes, menores que las de otras empresas de agua, pero aún así son importantes y hay proyectos que están a medio hacer, que no se terminan y que tienen un efecto directo en varias de estas municipalidades. Por ejemplo, la planta de captación de agua de Huachipa está diseñada para 5 metros cúbicos por segundo. Hoy capta 1 metro coma 3, o sea, son 1.300 litros por segundo, lo que es poquito. ¿Y por qué? Porque no se han hecho los tubos que deben llegar a San Martín de Porres, Carabahillo, etcétera. Y entonces es una planta en la cual se gastó un montón de plata. Es como comprar una linda cocina en el Chifa, pero se olvidaron del gas, ¿no? Entonces, no está produciendo nada. Tenemos que terminar esa planta. Tenemos que terminar. Eso nos daría 4 metros cúbicos más. El Lima consume 22 a 23 metros cúbicos por segundo. Y hay muchas empresas que están con pozos y no están pagando, ¿no? Entonces, eso también podría fortalecer a CEDAPAL y yo creo que los usuarios deberían estar en el directorio, que son la Municipalidad de Lima y un delegado de los distritos, ¿no? Como mínimo, ¿no? En fin, esas son algunas ideas que tengo y que vamos a tratar de implementar. El predial, cuando yo era Ministro de Economía, ya hablábamos de eso, ¿no? Y empecé un catástrofe con la ayuda de la CAP y ahí se quedó. Pero hay otras formas de hacer catástrofe mucho más económicas. Yo estuve en Ayacucho hace unos meses en un lugar que se llama Mapbox, que es una firma de software de un americano que se enamoró con una ayacuchana y puso la sede para América Latina de esta empresa que hace mapas en Ayacucho. Ahora se fue con la ayacuchana a San Francisco, tiene centenares de millones de dólares, tiene sucursales por todos lados. Pero ellos hacen mapas así, casi instantáneos al estilo Google y eso podría permitir hacer un catástrofe rapidito, sin tomar tanto tiempo, ¿no? Yo creo que necesitamos eso con urgencia porque si no, vamos a estar calatos sin plata, ¿no? Y eso no nos conviene. O sea, yo lo que les digo es vamos a trabajar en esto, escucharlos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.